Hay falta de movimiento cuando estás en tu asiento. Si así pasas todo el tiempo, comienza el padecimiento. ¡Actívate! Tienes que estar sano. Cuida de tu cuerpo todos los días con solo un momento. Levántate de tu asiento. Mejora tu desempeño. Fortalece tu mente. Respira profundo. ¡Oxigénate! Este es el momento. Iniciemos nuestra pausa activa.